Creo que el señor Jadwe está un poco equivocado con su postura de nacionalizar el COVID. Nosotros ya pasamos por un periodo, y creo que está un poquito obsoleto su propuesta, dado a que nosotros nos comprometimos con todos los países del mundo a no volver a pasar por estos capítulos de nacionalizar las instituciones de nuestro país, porque si nosotros hablamos de nacionalizar, vamos a dejar de atraer inversionistas extranjeros que tienen terror a los comunistas que siempre están nacionalizando algo de otras personas. El precio que pagamos fue alto, y creo que no debemos volver a repetir ese mismo error. Nosotros debemos pensar que en vez de nacionalizar, nosotros debemos internacionalizar, debemos hacer de que nuestras industrias crezcan a otros países, como Codelco, por ejemplo, que es experta en el área minera, pudiese estar haciendo minería en Australia, en China, en Canadá, y recursos tenemos, el recurso humano, los mineros chilenos son los mejores cotizados en el mundo. Entonces, hay que parar y mirar las cosas desde un punto de vista en el cual nos va a ayudar a beneficiar a todos los países. Yo le pido al señor Jadwe que por favor me diga sus palabras cuando hable, y que no hagan cosas populistas, porque la gente no tiene mucho conocimiento de economía, y tiene que entrar a entender de que nosotros tenemos que atraer capitales a nuestro país y no alejarlos de ellos.